Buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia, a todos los medios y a todos los que estáis aquí. Hoy empieza la nueva etapa del Jerez Deportivo Fútbol Club y no podía hacerlo de otra manera que presentando al entrenador. Ya todos lo conocéis porque el club lo hizo oficial en un comunicado. Se trata de David Sánchez, natural de Sevilla, con una excelsa y dilatada carrera profesional como futbolista. Con un bagaje también a su espalda en esta profesión, la de entrenador, en el Real Murcia Imperial. Y también en las categorías inferiores del Murcia. Ha compaginado allí su labor como entrenador junto a la dirección deportiva del primer equipo. Yo personalmente daré las gracias por confiar en este proyecto y desearle toda suerte del mundo al que va a ser el capitán de nuestro barco. Sí, primero agradeceros asistencia. Segundo, a los aficionados, cuando se hizo la red social y oficial, te das cuenta a las pocas horas la repercusión que tiene el club, lo que le rodea. Y tercero, agradecer al presidente, a la junta directiva, a la gente que me ha recibido ayer con mucho cariño. Y en especial a Edu, que es la persona que ha confiado en mí. Y bueno, al final, no sé si por mi juventud como entrenador, pero sí llevo cuatro años en el mundo del entrenador. De la edición deportiva de un club como el Murcia, que es también un club grande. Y en ese aspecto, pues muy contento, muy feliz de haber venido con mucha ilusión, muchas ganas de empezar y agradecido y dar las gracias por el recibimiento. Porque, como he dicho antes, te das cuenta que la repercusión que tiene y lo que rodea al club es grandioso. Llegas a un club recién descendido de segunda red. ¿Qué proyectos es el que se presentan y qué objetivos? Bueno, sí. Lo primero, lo hemos hablado un poquito esta mañana, ¿no? Hay que un poquito ya olvidar del descenso. Ya el descenso está hecho, ya no hay solución y hay que mirarse adelante. Eso hay que pegar ya un corte brutal desde ya. Después, cuando me llama Edu, pues el proyecto de ascender, por supuesto, de intentar también sacar chicos de Jerez, de la cantera. Creo que se está trabajando bien en el nivel de la cantera. Pero, claro, nuestro objetivo es ascender. Para eso me llama Edu y el proyecto está encaminado en ese aspecto, en ser favorito del grupo. No vamos a hablar de ascender toda la semana ni todos los días porque creo que como jugador lo he vivido y no ayuda. Ya sabemos cuál es el objetivo, lo tenemos claro y a partir de ahí a trabajar y a ser lo mejor posible para encontrar o hacer un equipo ganador. Que al final para estar arriba hay que ganar. Personal y profesionalmente para ti, porque tú estabas muy bien en Murcia, en la llamada del Jerez un poco, ¿te trastoca los planes que tú tenías que en principio era quedarte aquí en Murcia? Sí, me trastoca bastante. He recibido otras posibilidades, pero no me llamaron la atención. Cuando me llama el Jerez, yo tengo allí mi familia, estábamos a gusto, necesito confort. Creo que el club, creo no, seguro. El Murcia va a crecer mucho en poco tiempo, pero yo necesitaba ese pasito adelante y el Jerez creo que me lo va a dar. Entonces creo que un club y con mi trabajo creo que vamos a ir a la mano y vamos a crecer los dos. Entonces el Jerez sí me hizo cambiar la opinión porque yo mi idea, los niños iban a seguir en el colegio, o sea, era la continuidad allí porque estaba a gusto, la verdad. Pero el Jerez me hizo pensar, me hizo recapacitar, me hizo pararme, porque muchas veces la vida, el día a día, pues uno trabaja, trabaja y no piensa en el futuro. Y el objetivo que yo tengo, mi objetivo de ser entrenador profesional, que es mi ilusión, pues el Jerez me ha encendido esa bombilla para intentarlo. ¿Cómo eres como entrenador y cómo son tus equipos? ¿Qué es lo que buscas tú en tu equipo? Bueno, al final vengo de un filial, mi equipo siempre es protagonista en los partidos, son un equipo ofensivo, son un equipo que vamos siempre por la victoria. Después es muy fácil hablar aquí y decir lo que yo pienso, después hay que demostrarlo. Yo solo tengo esa mentalidad y eso vamos a trabajar, pero sé que vengo en un contexto muy diferente a lo que es el imperial, ¿no? Por estadio, por lo que lo rodea, por la afición, por la categoría, todo. Entonces, me tendré que adaptar también al contexto y me veo capacitado, pero creo, creo no. El Jerez tiene que salir a los partidos a ganar, no podemos especular ni ser, tenemos que ser protagonistas de la categoría. Después de, hostia David, dijiste esto y no lo has hecho. Después el fútbol, o no es justo o lo que uno trabaja no sale, pero mi idea es ser un juego ofensivo, ser protagonista y sobre todo atacar y meter goles, que al final, por mucho que tenga la pelota, si no tira la portería y no mete goles, es difícil que gane. Pues esa es mi idea y la que llevo tres o cuatro años trabajando. Has tenido un amplio bagaje como jugurista, ¿no? Con muchísimos entrenadores que son de élite, César Ferrando, Borbalá, Álvaro Cervera, Vicente Moreno, muchísimos. Supongo que habrás aprendido de todo, pero ¿qué más te ha marcado ahora que ya lo ves desde el punto de vista de entrenador? Pues un poco de todo. Mira, Vicente Moreno, que estuvo en el NACTI, pues a la edad te hace pensar en el trabajo, porque por mi forma de jugar era muy técnico, era mucho de balón. Vicente me pegó esa, y Cervera también, esa forma de trabajar más, de competir. Al final, el fútbol, el competir, el saltar de cabeza, el cuerpeo, el todo eso, quizás es más fácil que los otros, el otro es de nacimiento, pero los jugadores muchas veces nos queremos casillar en una cosa y son entrenadores que me abrieron un poco el abanico y me hicieron más completo en ese aspecto. Después con Van Gaal, con Rijka, en el Barça, por los recuerdos, todo balón, toda posición, todo buen criterio, tareas de posición, de la masía, entonces todo eso, pues uno cuando se para muchas veces y piensa en todo eso, pues bueno, creo que todo me ha ayudado un poco a hacer, o a pensar, por Dalá, un estilo totalmente diferente a lo que tuve en el Barça, entonces todos esos entrenadores me han hecho, intentan coger lo mejor de cada uno. David, en un campo como el de Chapin, grande, una afición también, numerosa en tercera federación, ¿es el reto también? Entiendo que ilusiona a un entrenador. Es que el reto es porque uno viene, por Chapin, por lo que le rodea, por la gente, entonces ahí es donde, lo que hemos dicho antes, me hace pensar él venir aquí, por eso yo en Chapin tenemos que ser protagonista con balón, pero tenemos que atacar, tenemos que los primeros 15 o 20 minutos hacer ocasiones de goles, generar cosas para que la afición nos anime, nos apriete, al final aquí en casa tenemos que hacer un fortín de Chapin, y para ascender hay que ganar, y para ganar hay que meter goles, y para meter goles hay que generar cosas para que sucedan, y ese es mi trabajo. Después por el delantero, el extremo, el media punta, el central, tendrá ocasiones, no las mete, pues fútbol. Pero yo, mi trabajo como entrenador, es que el equipo genere para que provoquen cosas. Esta motivación, que está reestructurando todavía, perdona, el cuerpo técnico, creo que viene con el segundo entrenador, ¿no? Sí, me trae un chico de confianza que se llama Frank, que ahí en el Imperia ha hecho tanto de entrenador de portero como de segundo entrenador, ha hecho a dos funciones, tiene los títulos a dos cosas, entonces con él estamos un poquito para terminar y cerrar el círculo del tema del cuerpo técnico. David, entiendo que lleva ya un tiempo hablando con Edu, sobre todo cómo se va a enfocar el mercado de fichajes, que es lo que vas a buscar para el equipo, no sé si quizás se va a enfocar más en jugadores con experiencia en el grupo de cien o de tercera, que sabemos que es un grupo un poquito particular, o va a ir con otro lado. Bueno, Edu y Juan Carlos ya van adelantados, lógicamente, llevan aquí más tiempo, ya llevan el mercado más avanzado, los campos de grama más avanzados, y yo he dicho un poco el perfil que quiero. Al final, Chapin es un campo grande, al final el fútbol muchas veces hay que transitar, necesitamos gente de piernas, que tengan fuerza, también técnicamente la gente ofensiva que sepan asociarse, que participen, gente descarada. Al final no es fácil jugar al Chapin, lo digo, por experiencia, entonces hay que buscar también un perfil. Un jugador en el Jereno, mismo que en otro club, con todo mi respeto, entonces hay que buscar un buen perfil, seguro que Edu y Juan Carlos, con mi ayuda ahora, seguro vamos a acertar y a partir de ahí sacar el máximo rendimiento de los jugadores que traigamos. Porque además de Chapin, el fútbol tiene un campo complicado, pequeñito, desde el partido inicial, con el equipo que se encierra, que creo que ahí también es donde se gana, no se pierde en las ligas, vamos a decir. Sí, totalmente. Lo tenemos, eso dije a Edu, al final no hay que buscar un perfil solo para Chapin, porque vaya campo que no es Chapin, entonces hay que buscar, hay que abrir el abanico mucho y buscar jugadores de varios perfiles, porque un 9 en Chapin y en otro campo seguramente les damos otro perfil de 9, entonces hay que buscar un perfil, por eso no es fácil, el trabajo no es fácil, yo estaba en el Murcia trabajando en ese trabajo y no es fácil acertar, pero bueno, vamos por el buen camino y seguro que vamos a traer gente que sumen y yo tendré que también sacar el máximo rendimiento posible. ¿Y David, qué mensaje levantaría a la afición? Este año acabó jodida por el descenso, ahora hay que reactivarse todo, la afición también los primeros, ¿qué mensaje lanzaría? Pues lo que he dicho antes, el descenso ya hay que olvidarlo, ya por desgracia ha pasado, hay que olvidarlo, hay que borrarlo y empezar de cero. Yo, ¿qué puedo transmitir? Imagínate la ilusión que traigo, las ganas que tengo de trabajar, por hora no va a faltar, por conocimiento tampoco, después el fútbol nos pondrá en nuestro lugar, pero yo solo que apoyen, que nos animen, que ahí sé que lo hacen, pero nosotros también tenemos que darle en el campo cosas para que ellos crean en nosotros, ese es mi trabajo y al final si vamos todos por el mismo camino, todos, 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 por el mismo camino vamos a estar más cerca del objetivo, que ya ascender en cualquier categoría es muy difícil, es más difícil ascender que lograr la permanencia, entonces si vamos todo de la mano por el camino, pues estaremos más cerca del objetivo, que no es fácil que ascender en cualquier categoría. Se dice que el grupo décimo es de los más potentes de la tercera, de España, pues es revillano, aunque lleva bastante tiempo fuera, no sé qué conocimiento tiene de... No tengo mucho conocimiento de la tercera, lo he visto ahora el último mes y medio, un poquito más, está más la tercera de Murcia, de Alicante, la que más rodeado, la tercera es complicada, sobre todo como ha dicho él, juega en Chapin, la siguiente juega en Artificio, en Campo Pequeño, los otros juegan, entonces no es fácil, hay que mudarse a la categoría, a los campos, al contexto, y en ese aspecto en mi trabajo, al final el equipo yo creo que sea un poco mi imagen, y mi imagen de entrenador la tengo clara, y en ese aspecto espero que el equipo sepa mojarse de lo que yo quiero que sea en el campo. ¿Vale? Muy bien. Desde el club queremos agradecer también a Ipoter la sesión de Supermutería, que la acaban de estrenar, y son puestas también por el club, uno del programa como patrocinador principal. Muchas gracias.